Hey, muy buenas a todos chavales, aquí la 1994 en este Call of Duty Black Ops 2 Vamos a jugar, primera partida, estoy actualizando todo, no sé cuánto puede tardar A lo mejor esto lo salto, lo corto, así que no sé, a ver Descargando, 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 descargando Eh, pues aquí está Me descargue, bueno, me descargue Me ha grabado, ahí ha grabado, perdón Ya ha actualizado esto, vamos pa' allá chavales Una partida del Black Ops Veme los casquitos ya A ver, voy a subir el volumen de esto Voy a quitar esto porque esto a lo mejor, bueno, interesará a la gente, sí, pero ya lo veréis en otros canales Más seguro que lo habéis visto ya en otros canales, así que por eso lo quito Quiero ya multijugador, quiero jugarlo ya a ver cómo es esto, tío Uff, es que tengo unas ganas Tremendas, tío, hostia, qué cojones Es que es esto, tío, bienvenido Bienvenido a Call of Duty Black Ops A ver cómo se campea esto, brillo, brillo Eh, visible sin problemas, vale, esto no tiene que verse Un poquillo menos Vale, ahora sí Volumen de la voz, cómo está, con dificultades adaptativas Eh, sí, está bien Esto más pa' arriba Y esto más pa' aquí Vale, esto suena un poco más pa' abajo, vale Y esto, ahí Eh, multijugador Directamente multijugador Ni campaña, ni zombies, ni nada Multijugador Vamos allá, chavales Xbox Live Uff, qué ganas, tío Conectar mando, está conectado Iniciando sesión Uff, que quiero jugar ya Primera partida, 2.0 Lo que salga, salga, chavales Lo más seguro Esto estará subido El... ¿Cómo que no tengo? Me cago, ya empezamos Problemas técnicos Cuergo Ya está conectado, ya está conectado Chavales Vamos pa' allá Ya está conectado Problemas técnicos Descargas Actualizaciones Mensaje del día ¿Esto qué cojones es esto? ¿Qué cojones es mensaje del día? El novato Nosotros prueba de... Vertidas públicas Sí, sí, sí Yo quiero jugar ¿Qué es esto? Eh... Sí, luego le echo un vistacito Quiero jugar Buscar partida Principal Duelo por equipos Vamos Vamos allá Uff Qué nervios Tío, más tontos Partida empezada Es lo que no me gusta Partidas empezadas Mi primera partida En el Black Ops Ah, y en el modo de Warfare Test Tuve mi primera partida empezada Y no tengo buenos recuerdos Bueno Quedé 25 Mi primera partida ¿Qué es esto? No tengo arm... No tengo... Scorpion Vamos a coger esto Vamos perdiendo Tío Vamos para allá, eh Chavales, venga Vamos Venga, van a matar Porque soy nuevo Aviso No he jugado nunca No he visto casi nada del juego Y corro muy poco Parece ser Venga, vamos a ver ¿Dónde está la peña, tío? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está, tío? ¿Y la peña? Vamos Primera baja Vamos Primera baja del juego Primera baja del juego, chavales Vale, esto sé Sí, es que tengo la configuración Puedo determinada, como siempre Vamos para allá, chavales Vamos a ver Por aquí no salen Salen por el otro lado, tío Cuidado, eh Vale, primera Venga Vamos a lanzar unas entes por aquí Lo que sea Cuidado Cuidado, cuidado Que me matan, me matan Ahí por aquí ¡Ah! Hijo de perra Bueno, bueno, bueno Vamos a empezar bien con dos vajillas Asistencia en 50 puntillos Venga, vamos, chavales Que me gusta, me gusta Me está gustando, me está gustando esto, eh Eh, cuidado Hay un tío ahí Cuidado, eh Cuidado, chavales Cuidado ¿Dónde está la gente? Aquí había un tío, ¿no? A ver si sale ¿No sale? ¡No muere, tío! Si te estoy dando Ya, vamos dos, dos Me cago en todo 7-13 Primera partida A V enemigo No me gusta Hay Dolphin Dite Es verdad Había Dolphin Dite Vale, lo ha matado a este pavo Tienen que estar por aquí Este es el mapa de los Me acuerdo que este es el mapa Que salían dos Dos cascos Hay dos cascos Cuidado Y este campero ¡Mira el campero, tío! El pavo, eh Madre mía ¡Se ha hecho una triple! ¡Se ha hecho una triple! Bueno, mi equipo tampoco es que Sirva de mucho Porque, madre mía Un poco malillo Cuidado, hay un tío aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué camperaco! ¡Qué camperaco, tío! El pavo Madre mía A ver Me está gustando Me está gustando Lo que estoy viendo Me está gustando, chavales A ver Cuidado El pavo arriba Existencia, tío ¿Qué dices? Si te he dado todas las balas Type 95 con reflex ¿Esto qué es? A ver ¿Sal? ¿No sales? No ¿Eh? ¿Qué sensibilidad tendré? No tengo ni idea ¿Qué sensibilidad llevo, tío? Tengo mucho miedo de salir Porque no sé por dónde salen Duelo por equipos Es lo peor que se me da, tío Y me he puesto en duelo por equipos No sé por qué Cuidado Hay dos pavos aquí Hay otro pavo ¿Ha salido por aquí? Vale Buena Venga Recarga esto Están arriba Vale Ha ascendido Guay Vamos Doble baja Me han hecho una doble baja Cuidado Tienen que estar por aquí todos Estoy jugando Estoy jugando bastante Tiendo por su respawn Creo A ver Voy por aquí abajo Vale Fácil Una baja por aquí No le mato, tío Vale Muerto Ah Bueno Me he jugado mucho Tengo a V Vamos a hacer la V por aquí Vale Esa V bueno Venga Vamos Vale, vamos Se puede remontar esto Se va mucho el arma, tío Me se va un huevo el arma, tío No sé por qué Tío Te estoy dando No me jodas No me jodas, tío Te estoy dando Pavo 7-6 Voy primero en mi partido Y eso que soy nuevo en el juego, tío Venga, vamos Por aquí Granada y toda por aquí Venga, vamos ¿Cara alguno? No Asómate ¿No se asoma la gente? ¿No hay gente por aquí? Ah, venga Me la juego, me la juego Hay un tío por ahí Vale, la han matado Fantástico, equipo Se puede remontar Vale, cuidado, eh Chaval Protégeme por aquí Yo voy por aquí arriba A ver si hay alguien No No hay nadie Ah, tío Me cago en todo, joder Ah, me están casando Por detrás O por detrás Intento ir por detrás Coger el respawn Pero me están casando ellos, tío Este mapa Es pequeñito, eh Tampoco es muy cómodo Ya me lo sé de casi de memoria Venga, otro por aquí Que cae Vale, están todos aquí, eh Ahí, mira Uy, cuidado He visto al tío, he visto al tío ¡Uy! Escopetazo limpio Le cae la granada No Ah Qué rabia, tío Eh No, tío No me jodas, tío Es que lo sabía Me cago en Dios Joder Puta mierda Me están casando Por todas bandas Hay un tío aquí arriba Venga, chaval Salir Sal, sal, sal Si tienes los huevos que ya salen No salen, no A ver, venga No, ya Esta partida está muy perdida Está muy perdido Voy negativo encima No me gusta ir negativo Qué dolor porque no me gusta Es un modo que Va muy camperos, tío Vale, está arriba el pavo campeando, tío Qué fuerte Muerto, hombre A campear a tu casa, tío Cuidado que tienes que salir por aquí, chaval Tengo la silenciada, creo que muy fuerte Tengo al 1 o al 2, supongo No sé qué silenciada tendré Pero tengo la silenciada muy dura Siento el mando como he puesto Mucho ¿Y este tío? No está jugando Mejor A ver Por aquí arriba ¿Esto qué es? No sé lo que he lanzado, tío No tengo ni idea que he lanzado, colega Escopeta, me mata No, me mata, me mata, me mata Joder, tío Qué pesadilla el de la escopeta Me mata todo el rato el mismo Y a nivel 39 Pero qué cojones, tío Madre mía O sea, vale Tiene nivel 39 Ya la gente Es que la gente ya tiene hace bastantes días Cuidado, cuidado Muerto Vale, tiro a la cabeza Grande Eh ¿Me la han quitado? No, la he matado yo, la he matado yo A ver Es que están No sé si ha sumado un tío por aquí No Eh Cuidado, cuidado Granada Ah, le iba a cuchillar Me han venido por detrás ¿No tengo a V? Ah no, ¿por qué cojo? Venga, vamos ¿Dónde voy a lanzar el a V? No tengo a V Ah, no, porque eso Ah, vale, no han dicho nada Vale, vale Es que como no he visto nada Y lo juego, pues, claro El papo ese me mata todo el rato, tío El Mr. León Bueno, voy 14-2 He matado a 14 La verdad Está bastante bien Para hacer la primera partida Ih, casi que al 15 Granada, granada Vale, bien Me mata con la granada Vamos a perder la partida Pero bueno, estoy bastante contento Porque he quedado 15-13 En mi primera partida 15 bajas en duelo por equipos Está bastante bien Encima la partida ha empezado Aunque no estaba por mucho Pero bueno Eh, bueno Vamos a perder Pero estoy muy contento La verdad Este juego me está gustando Me ha salido la baja a mí La última Uy, casi Bueno, la última baja Me la han hecho a mí Pero bueno No pasa nada, chavales Me ha gustado mucho este juego Me está gustando mucho Me está gustando mucho He visto como La verdad lo he visto Última baja Voy a ver la última baja Que la verdad Que no podía hacer nada Ya me ha metado el papo ese Y yo no podía hacer nada Uy, ya que ¿De dónde va con la mira esa, tío? Bueno Chavales, espero que os haya gustado Live favoritos Y ahora quiero jugar Quiero viciarme Y nada, chavales Ahora hablamos Adiós ¡Gracias!